¿Dónde van tan cocorocos? ¿Qué les pasa? ¡Corre loco! Cocorocos, es genial tu caramelo, Cocorocos Me acerco a mi presa poco a poco Y le ofrezco un rico cocorocos Cocorocos, si los pruebas no los dejas, Cocorocos Levante zapatitos en un boco Si me das un millón de cocorocos ¡Cocorocos! ¡No vamos a cocorocos! Con sabor a chocolate, con sabor a amarilla ¡Ay, que sea fresco! ¿Qué le ofrezco cocorocos? Mmm, cocorocos Cocorocos, es loco